Ya, chino, nigga. Jejeje. Bruns libigal. Jacky Chandeo, interpin, no defoca. Ba la garretera. Dile, dile, chino, chino, nigga. Los reyes. Microphone, check it. Se recorta el chino pa los reyes. Tengo otra cosa pa' que en todas las zonas suene Mere Motherfuck, Alogy, por la montan siempre Humilde no es cambiado y el humilde prevalece Creepy en el sistema, eso es 24-100 Sigan con doblete que eso siempre aparece La compi come a bono porque siempre se me crece Mi chino es diferente, a nadie se parece La pula está muy dura pero como quiera falto Hay muchos novatos que ya se ven muy exaltos Siempre paranduleando pendiente al retrato Mi diablo es como una cámara, si quieren los pautos Sonríe pa' que quede retratado Muchos billetes que escriben yo compongo sin las manos ¿Qué esperamos? Un camello, un caballo se embarraron Cuando con el diablo se... Tengo otra cosa pa' que en todas las zonas suene Tengo otra cosa pa' que en todas las zonas suene Tengo otra cosa pa' que en todas las zonas suene Tengo otra cosa pa' que en todas las zonas suene Tengo otra cosa pa' pay more selecta Tengo la diferencia Tengo la diferencia Tengo la diferencia Poco no se deja tampao y pa lo que sea, los dos millas o vice versa saben que conmigo cuentan. No te tires que te partes de parte. Boy Jackson no la encontraron cuando la saque del parque. Aquí se hace pa los barrios y los gases. Es que por vida voy a ser un fucking real gangsta. Real Ds Alive, baby. Tengo otra cosa pa que en toa las zonas sumen. Tengo otra cosa pa que en toa las zonas sumen. Fuerte es otra cosa, fuerte es otra cosa. Onyx, Z-Fonico, estos son los T-Porn Yo, yo, oh with the one